Bueno, estamos hoy aquí, aunque es viernes, para dar nuestro apoyo a Proactiva Open Arms y para exigir al gobierno español que contribuya a través del Ministerio de Exteriores a liberar ese barco que básicamente lo que ha hecho es hacer lo que no están haciendo las instituciones europeas en este momento y que es salvar vidas en el Mediterráneo. El Mediterráneo se ha convertido en una auténtica fosa común, en la fosa común más amplia, más grande del conjunto del mundo, lo cual es una cosa que nos avergüenza y contra la que estamos trabajando activamente y ellos han hecho lo que deberían hacer las instituciones y los gobiernos europeos, que es rescatar a gente y salvar vidas. Así que nosotros manifestamos nuestro máximo apoyo, trasladamos y vamos a poner en marcha distintas iniciativas en coordinación con ellos y con el resto de grupos que nos quieran apoyar para que este barco sea liberado, pero sobre todo queremos poner encima de la mesa que no se puede consentir porque sería la Europa al revés, que se criminalice a quienes solo salvan vidas. Para nosotros es fundamental el caso de Proactiva, es un caso más, porque estamos asistiendo ante una criminalización sistemática de defensoras y defensores de derechos humanos. Tenemos el caso de Elena Maleno o tenemos el caso en mayo que se va a juzgar de los bomberos del ProEmeid. Desde aquí queremos mostrar toda nuestra solidaridad y sobre todo nuestra preocupación por una deriva autoritaria y de pérdida de derechos en el conjunto de Europa que tiene en el caso de la criminalización de las ONGs y los defensores de derechos humanos un punto muy importante y creemos que apoyando a Proactiva nos estaremos apoyando a todas y a todos nosotros para seguir defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades en el conjunto de Europa.